Oh, yeah, y otra vez, lo volvemos a hacer, pa' las envidias, o que dice mi Dash? Ya se la saben mas que, no le tememos al enemigo que nos ataca, sino al falso amigo que te abraza Hay mucha gente malagradecida, les tiendes la mano y te tiran la mordida, después por envidia todos te tiran Creo que a los chavalas se les bajo la autoestima, se les abajo en la autoestima, son puros chapetes que tiran por envidia Un día con día los va a estar comiendo, muere hijo de perra que yo no se doy mi puesto Yo se come prendo, regreso a la escena, son puras envidias, son hijos de perra Se les salto la lengua, andan hablando de mi, ellos mueren de coraje porque yo sigo aquí No podrán contra mi, eso se lo aseguro, a mi espalda critican, de frente se quedan mudos No me confundo, reconozco lo que estorba, los quito de mi hombro, no me arrebajo con zorra Ustedes sobran, buenos siempre lo hicieron, entraron a mi juego conmigo, nunca pudieron Quisieron sentirse más que nosotros, ahora es a la verga que yo no pacto con fotos Estos son las envidias que me tocó a diario, hablan y critican lo que cantamos Me llaman por colar, hasta me están girando, mal agradecido, la envidia lo está matando Hay mucha gente mal agradecida, les tiendes la mano y te tiran la morida Después por envidia todos te tiran, yo que a los chavalas se les bajo el autoestima Se les, abajo el autoestima, son puros chapetes que tiran por envidia Día con día los va a ir comiendo, muere hijo de perra que yo no se doy mi puesto El dashi, el dashi, el dashi sigue sonando y dando de que hablar Por eso es que su envidia me debo de acostumbrar Y usted como mi sombra se ha quedado muy atrás, ya no pienso parar Pues no me vuelo, por eso no presto atención a sus comentarios Al final de cuentas, nada me cala y digan lo que digan Tanto a mi no me paras, conmigo los amigos y de lejos los chapadas Firme con el firme y fuck yo los dos caras Tienen, el autoestima por el suelo Sigan hablando a mis espaldas, como siempre, bola de perros Hay mucha gente mal agradecida, les tiendes la mano y te tiran la morida Después por envidia todos te tiran, yo que a los chavalas se les bajo el autoestima Son puros chapetes que tiran por envidia Y ya con día los va a estar comiendo Muere hijo de perra que yo no se doy mi puesto Yo, nunca se doy mi puesto Es el pinche mask, con el dash La S.F.H. mafia Y esto no es nada Esto es el renacimiento Lo nuevo Mostrando la calidad en los versos Muere hijo de perro Gracias por ver el video.